Bienvenidos a este vídeo sobre la edad media para la materia de historia en segundo de la ESO en el que vamos a trabajar sobre la alta edad media y la aparición del islam En este primer vídeo vamos a analizar las invasiones germánicas Como sabemos, la parte occidental del imperio romano va a ser invadida, ocupada por una serie de pueblos germánicos llamados pueblos bárbaros que van a ir ocupando ese territorio principalmente empujados por los Hunos un pueblo que no es de origen germánico, es el único de ellos, que procede de la zona central de Asia y que dirigidos por el famoso Atila van a ir empujando a estos pueblos bárbaros anglos, sajones, francos, godos, visigodos, ostrogodos y vándalos hacia los diferentes territorios, repito, occidentales del imperio romano Poco a poco estos diferentes pueblos van a ir asentándose en diferentes territorios Los ostrogodos ocuparán la península itálica y sus alrededores Los visigodos, el sur de Francia y terminarían cruzando los Pirineos hacia la península ibérica o los propios francos que ocuparían la gran mayoría de la Galia Estos pueblos bárbaros que aprovechan la debilidad del imperio romano y su superioridad militar para ocupar el territorio son claramente unos pueblos con una civilización menos desarrollada que la romana Se organizaban todavía en clanes familiares donde destacaba un jefe militar que era elegido por la tribu aunque más adelante se haría el cargo hereditario y que apenas tenían ninguna ley escrita Esto va a favorecer que al entrar en contacto con la población romana se produzca una clara asimilación de algunos de los aspectos que se habían desarrollado durante el periodo del imperio romano como son la adquisición del latín o la conversión al cristianismo de varios de estos pueblos por ejemplo, los visigodos A diferencia de lo que ocurrió en la parte occidental como hemos visto, la parte oriental del imperio romano va a quedar exenta de estas invasiones bárbaras El imperio romano de oriente va a ser la base del futuro imperio bizantino y va a entrar en conflicto con el emergente imperio islámico que surge a partir del siguiente siglo en Arabia En lo que se refiere a la península ibérica sería el pueblo visigodo el que la ocuparía Habían iniciado sus posesiones en el reino de Tolosa en el sur de Francia pero son empujados por los francos a cruzar los Pirineos y van a terminar estableciéndose a lo largo y ancho de la península ibérica estableciendo su capital en Toledo en el año 554 Tanto el reino visigodo tendrá su esplendor en la península ibérica Llevarán a cabo una importante labor de asimilación de la cultura romana estableciendo una monarquía bastante fuerte con una población cercana al millón y medio de visigodos que conseguiría controlar gran parte del territorio Además se preocuparon por unificar las normas a nivel legislativo y religioso en los llamados concilios de Toledo Se celebraron varios de ellos más de una docena de ellos y en estos concilios se fue registrando y unificando esta labor para dar unidad legislativa y religiosa tanto a la población como al territorio siendo el Liber Judiciorum del año 754 el registro más importante de esta unificación legislativa llevada a cabo por los visigodos Estos visigodos permanecerán por tanto en la península hasta la invasión musulmana en el año 711 que veremos en próximos capítulos No dejéis de seguir ¡Hasta pronto!